Para River, la sacó Nonato, Palacios, Palacios para Julián Álvarez, habilitado, está, así está Julián Álvarez, viene, 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 ¡gol! ¡Gol! El juiz, un ruido fuerte, cobró la falta, Rafael Sobi, ¡gol! ¡Gol! Allí va Rafael Sobi, ¡gol! 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 De Inter, Julián Álvarez, el centro que va a buscar Nacho Fernández, el arquero está, ¡gol! ¡Gol, Prato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!